¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oh! Veo que ya despertaste. ¡Ah, ya no mames! ¿No lo veías venir, neta? ¡Wey! ¡Llevo un año y medio de terapia! ¡Ay, ya, ya! ¡Calma tus senos! ¿Cómo haces eso? ¿De repente apareces así? Es algo que aprendí de unos estudiares en Internet. Bueno, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? ¿De qué hablas? Princesa, este es tu palacio. ¿Princesa? Princesa, acompáñame en mi alfombra voladora a un viaje inolvidable en el que surcaremos... Tienes una orden de restricción. Estás bajo libertad condicional. ...desbordando este sentimiento al que grandes e incomprendidos genios han llamado amor. ¿Confías en mí? Vete a la mierda. ¿Confías en mí? Está demasiado alto. ¡Demasiado alto! Esta alfombra no tiene cinturones y no ha de pasar ningún tipo de prueba de seguridad. A ver, ya cállate, Lano. Te voy a cantar una canción así bien romántica y dice, Yo te voy a enseñar... Ay, estás bien sabrosa. Y luego sigues tú así de... Te la voy a mamar. Siempre tienes que ser así de inapropiado y cerdo. Ahora voy a tocarte un seno. ¡Güey, ya! Una pellizcadita de peso. Oye, ya, no seas cabrón. ¡Que ya, pendejo! No mames, ya, floja, pinche vieja. ¡Que no soy hembra! Eso fue muy irresponsable y peligroso. Aparte, ya es muy tarde y debo regresar a mi casa para darle de comer a mi gato. ¿Se casarías conmigo? ¡Oh, mi amor! ¿Papá? Vaya, pero qué día tan feliz. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás vestido así? Bueno, pues Luis habló conmigo para pedir tu mano y... ¡No, no! ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué clase de pinche basura tienen en el cerebro? Hija, ya estás fea y vieja. Será mejor que aproveches antes de hacer una quedada. Señor, quiero tocarle un seno y no se dejo. No, ya, hija, déjate. ¡Que no soy hembra! ¡Maldita sea papá! ¡Qué pedo! ¿Tienes mi bendición? Tu seno es mío ahora.